Buenos días, señores suscriptores. ¿Cómo han amanecido, mis lindos niños? Gracias, le damos a Dios por un nuevo amanecer, un nuevo día que tenemos. Pues como me miran aquí, va haciendo solita, yo aquí va haciendo la comida porque los integrantes se han ido a hacer un mandado urgente. Entonces, estoy yo ahí sola, pero como miran ustedes, va que yo siempre trabajando, siempre, ¿verdad? Ahora, señores suscriptores, hoy en este día le damos gracias a Dios por el nuevo amanecer, el nuevo día que tenemos y nosotros estamos aquí siempre pendientes de ustedes. Perdón porque la cámara se me está viniendo mucho porque no le ha dado bien, pero ahora sí. Bueno, pero como le vengo y digo, va como siempre, ¿verdad? La niña Carla y siempre sus labores de la casa, señores suscriptores. Ahora, aquí doña Carla está preparando un rico almuerzo para don Isaías porque él viene de trabajar luego que espera su almuerzo y luego él se va a trabajar y viene hasta los 15 días. Ahora sí, señores, se me va para la ciudad de San Salvador. Allá él tiene su trabajo gracias a Dios. Dios, como les digo, yo les doy gracias a Dios por el trabajito que Dios me le está dando y gracias a don René porque no me lo deja solo siempre en los momentos más difíciles. El trabajo está con él porque Dios así lo quiere y le doy gracias a Dios y a don René, pues porque él no me lo desampara ni a él tampoco lo desampara Dios en sus trabajos porque es necesario trabajar, pero ahora en estos momentos yo me encuentro sola. Como les repito, ningún integrante está conmigo porque andan haciendo un mandado urgente. Se han ido porque sí precisa ese mandado y entonces tienen que sacarlo hoy día lunes porque otro día no se puede. Entonces, por eso yo aquí estoy sola grabando este rico almuerzo para don Isaías como haciéndole la despedida que se va a trabajar a la capital y luego él regresa hasta los 15 días. Como ven ustedes, aquí estoy haciendo el rico almuerzo, miren, para don Isaías Antonio Villavicencio, miren. Ahí está la sopita de pollo. La sopita de pollo, pues le estamos haciendo ahora a don Isaías porque él ahora se despide y aquí tenemos la rica verdura, miren, con agüita bien lavadita, cebollita, ajito, loroquitos, tomatitos. Vamos a partir cuando los echemos ya y ahí, como ven ustedes, aquí está todo, miren. Está la papita, whiskylito, miren, miren, rico almuerzo, chilito verde. Como ven ustedes, todo está asiadito porque don Isaías va a venir a almorzar y en estos ricos almuerzos, pues se despide de nosotros y se va a trabajar y si Dios me lo permite, el día entre 15 días, él está aquí nuevamente en su posada. Por eso yo les digo, señores suscriptores, que este video está solo de su solitita, solo niña Carla, la que maneja este lindo canal, este bello canal y siempre esperando en ustedes que me apoyen como siempre lo han hecho. Gracias a todos los suscriptores, suscriptoras, por sus lindos, por sus lindos comentarios que nos mandan, miren, como ven, aquí está la sopita de pollo, miren, riquísimo, está herviendo, miren, herviendo, miren, ahí está la sopa de pollo. Cuando don Isaías venga, ya van a ser las 11 y cuando él venga, esta comida, y miren, cosidita con leña, ¿ves? Riquísimo almuerzo que le tengo a mi viejito, ¿ves? Porque él va a venir de trabajar y luego, pues, a las 2 de la tarde, él se va para la capital. Como siempre, ¿verdad? Él siempre trabaja lejos, ahorita él está trabajando por ahí cerca, por eso va a venir a almorzar. La ida de él era ayer, pero surgieron muchas circunstancias con el patrón y luego le dijo que hasta hoy en la tarde se iban a ir. Bueno, ven ustedes la rica verdura para la sopa. Cebollita, chile verde, tomates, papitas, lorocos, porque él quiere una sopa bien preparada. Y luego allí en la olla ya tenemos, tenemos ya el pollo hirviendo, tenemos los olores, las hierbas aromáticas, para que el pollo quede rico y principalmente, como les decimos, el ajo. El ajo no debe de faltar, miren, el ajo lo vamos a machacar para ponerle a la sopa que agarre sabor. Así nosotros hacemos esta sopa en el campo con ajo, cebolla, toda la verdura, toda la verdura, para que nosotros podamos tomarla y no los haga daño. Mayormente en estos tiempos que estamos tan helados, cae bien una sopita al almuerzo, un fresquito bien, un fresquito ahí va acompañándolos como siempre, va acompañando el fresquito, la calidad siempre uno de pobre, el fresquito natural, de piña, de melón, limón, o sea de limoncito, no habiendo más, con limón, una limonada bien heladita, cae bien. Y ya que me acordé, ahora va a ser una limonadita. Ahí le tengo fresco de ese fresquito que venden, va a morar allá. Pero ya que me recuerdo, le voy a hacer mejor una limonadita o le hago una agüita de coco, porque también la agua de coco es buena para los señores que vienen de trabajar de asolearse, de sol a sol. Por eso nosotros le preparamos un fresquito a la hora del almuerzo para que ellos se sustenten en la comidita. Como ven ustedes, señores suscriptores, aquí estoy cocinando para el almuerzo y para los integrantes también que andan haciendo el mandado. Ellos andan desde el mandadito, si por allá, como ustedes saben, que ellos aquí, yo siempre hago comida para todos, no solo para mí ni Don Chahilla, sino que para todos, para Eris, para El Buquito, para Doña Daisy, para también Jennifer si está aquí, va. Y si no, pues también no la puedo llamar porque vive algo retirado y la otra niña, pues siempre se les participa un medio bocadillo. Pero como les digo, este es el rico almuerzo que estoy preparando para tenerlo cuando Don Isaías venga de trabajar. Porque señores suscriptores, él trabaja porque sabe que aquí se necesita para tener el almuercito. o él se va, ¿verdad? Pero él me deja el gasto de la quincena. Sí, señores, él siempre me deja el gasto de la quincena. A mí me duele mucho que él se vaya. Pero a mi modo, la ley es así y así tiene que ser, ¿verdad? Porque no podemos estar los dos en la misma casa. Tenemos que estar separados porque Dios así lo permite por el trabajo. El trabajo no se debe de faltar. Y como les repito, yo le doy gracias a Dios. Y a Don René, el patrón, pues le agradezco mucho que desde que él lo conoció, no me lo ha dejado sin trabajo. Él trabaja a veces por acá. Él se va, lo lleva a Pan Salvador. La cosa que él nos falta es su trabajo. Bendito sea Dios. Y eso es lo que a mí me alegra, señores suscriptores, que el trabajo nos falta. Ya que yo no puedo salir a trabajar por motivos de que aquí no hay negocios. Aquí mi trabajo era negociar. A traer verdura, fruta y mariscos. Eso era todo. Carne, chorizo. Eso era todo lo que yo vendía. Luego después, como luego después yo llegaba temprano. Y él siempre trabajando. Los dos trabajábamos. Luego también, este, el cipote trabajaba también, gracias a Dios, en las maquilas. Allá habían maquilas donde vivíamos, pues vivíamos en los Urdes. Había muchas maquilas. Allí él también iba a trabajar. Pero nos venimos para acá y dije yo, mi pensamiento era distinto. Dije yo, allá voy a hacer un negocio y primeramente Dios me va a ir bien. No fue así. Porque aquí uno pasa vendiendo, la gente dice, no hay, no tengo dinero. No hay, no tengo dinero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hasta que sacan las cosechitas, ellos tienen sus centavitos. Va, es una de esas. Luego sacan la cosechita de maicillito, lo mismo es. Entonces, claro, la gente aquí es, como no hay trabajos, los muchachos, zafada la, la, la siembra de maíz, zafado la siembra de maicillo, la tapizca, que ya mueren. Esos son los únicos días que hay trabajo. Y entonces, por ese motivo, mi muchacho se rebusca a los, andar buscándolos ahí, los señores que hacen construcciones para trabajar. Porque también él trabaja, señores, para mantener a su niño y a su señora. Porque ya el hijo acompañado, nosotros no tenemos, yo uno de madre, no tiene nada que ver ya con el hijo acompañado. Decirle, mira cuánto te pagaron, dame el dinero. No, señores. Él tiene su compromiso de su señora y su hijo. Y por eso él trabaja para que a ellos no les falte nada. Y gracias a Dios, él consigue sus trabajos de un mes, dos meses, tres meses. Pues Dios siempre, nunca lo desampara. Ahorita ellos andan viendo que le van a pagar de una construcción que estaban haciendo. Le van a dar su tiempito. Luego se lo llevan para Zaragoza. Mi hijo se va también para Zaragoza. Supuestamente, cuando ya esté preparado el trabajo, le va a ir a apuntarse y cuando ya esté preparado, que ya esté terraseado, como dice él, le van a hacer una llamadita que se presente para irse, señores. Así es que así es la vida aquí en El Salvador. Pero nosotros luchamos para sobrevivir. Yo no lucho, como les repito, yo no lucho. Porque la verdad, aquí no hay de negocio y a mí me encanta negociarme con fruta, verdura, todo. Pero yo soy feliz así como estoy acá. Soy feliz porque gracias a Dios este hombrecito no me deja sin mi comida de la quincena. Él se va a trabajar, luego me deja la comidita, me deja mi dinerito para algo, alguna mi pastillita o algo me pase, pues salgo a la clínica corriendo. Él siempre está pendiente de mí. En las noches Él me pregunta cómo estoy, si no he estado enferma o algo así. Él está pendiente de mí, señores. Yo por eso le digo, le doy gracias a Dios y gracias a Don Ramón que también Él está pendiente de nosotros preguntándome cómo estamos y todo y por todo Él nunca los ha dejado. En ningún momento Don Ramón los ha abandonado y espero que no los abandone y los ha ayudado en que sea con lo poco que Él tiene, Él siempre está pendiente de nosotros, señores escritores. Así es que por eso yo le doy gracias a Dios, a Don Ramón, a Don René y que estamos pues con el trabajo gracias a Dios y espero que ustedes disfruten de este video casero preparando la sopita de pollo como les repito, miren, aquí está la verdurita de nuevamente, ahí está, está ya hirviendo la sopita cuando el Señor venga ya solo las tortillitas y a servirle su sopita. Bueno, espero que ustedes tengan un buen día y que Dios me los cuide y me los aguarde. Bendiciones para todos ustedes suscriptores y suscriptoras que nos miran y los apoyan y gracias a Dios a ustedes, primeramente Dios voy a seguir adelante.